Debemos separarnos Si engaña la mujer Debemos separarnos Ya todo ha terminado Me puede amarte tanto Fue cruel y padecer No es que sea fiel Tampoco es por machismo Pero es que es muy distinto Y engaña la mujer Pierde su dignidad La esencia y la pureza Que la naturaleza Le dio por ser mujer Se marchita por siempre El amor y el cariño Dejando seducirse Por placer sin amor Y es tan grande el dolor Que sienten las estrellas Toda su vida cambia Y la desolación Se apodera de ella Cerrándole las puertas Su original decencia Por el suelo cayó Música 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 Sumida en la penumbra Soyosa sin consuelo Quiere volver de nuevo Por algo que perdió Perdónala mi Dios Si peco en ese acto La naturaleza La naturaleza le dio por ser mujer Se marchita por siempre El amor y el cariño Dejando seducirá por siempre Dejando seducirse Música Y su más grande amor Música 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 Música